28 millones de dólares serán invertidos en el país por parte de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo USAID en el proyecto Habilidades para el Empleo a desarrollarse entre 2023 y 2028. Su finalidad es impulsar la educación, capacitación y oportunidades de empleo para jóvenes entre 15 y 29 años. Pretende generar alianzas con 25 empresas y centros de formación, educación y llegar a unos 12.000 salvadoreños capacitados y colocar a 4.000 en nuevos o mejores empleos. La habilidad de los jóvenes vulnerables y los migrantes regionados, el proyecto busca fortalecer los programas de capacitación de los centros de formación en áreas técnicas. Y los servicios complementarios que se ofrecen. Hemos visto el impacto que proyectos como este tienen en la vida de los salvadoreños. Tenemos a jóvenes que hoy son vivos.